... Cuando tú has ido a la ciudad de la cultura de Santiago, has visto el gasto que se ha hecho allí y ves el gasto que se hace en tu biblioteca, ¿qué piensas? Pues pienso que no se está gastando el dinero en lo que se debería gastar. Nosotros somos una biblioteca de proximidad, de cercanía, estamos al lado de la gente, tenemos al año casi 40.000 visitantes, es decir, 40.000 personas que usan la biblioteca al año. En el 2010 las bibliotecas gallegas tuvieron 7 millones, casi 8 millones de usuarios, de visitantes, que utilizaron las bibliotecas públicas. La ciudad de la cultura el año pasado no sé cuántos visitantes tuvo, pero creo que fueron 60.000 o algo así todo el año. Y la gente no va a utilizar la biblioteca, va a ver la ciudad de la cultura. ¿Podemos hablar con los usuarios que están...? Si ellos no tienen problema, no. Hombre, espero que no. Hola, ¿os importa que nos sentemos aquí con vosotros y charlamos un poco? ¿Vosotros sois usuarios habituales de aquí, de la biblioteca municipal? Sí, sí, sí. ¿Y estáis contentos con el servicio que tiene? Estábamos. ¿Estábamos? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, yo tengo dos niños y de diferentes edades. Y antes veníamos todos los días, todos, todos los días. Si no había cuentacuentos, había otras actividades, los fines de semana el niño, el mayor, tenía talleres. Siempre había algo que les hacía entrar. ¿Y qué pasó? Pues que no hay cuentacuentos, no hay talleres, no hay nada. ¿Pero creéis que es por culpa de los recortes? Evidentemente. Sí, lamentablemente están recortando la educación de los niños, ¿no? Porque aparte de aprender a leer, que les guste leer, que era lo que estaba consiguiendo la biblioteca de aquí, de nuestro ayuntamiento, es algo que vamos a perder. Cuando habéis ido de visita a la Ciudad de la Cultura y habéis visto cómo está la biblioteca de vuestro municipio, ¿qué habéis pensado? Desplifarro. A mí me da mucha pena. Per tanto dinero allí, verlo no, saber que allí se invirtió muchísimo. Las losas de la Ciudad de la Cultura son inmensas, son de granito. Y estoy segura de que cada una de ellas vale bastante más que el sueldo de estos señores de un mes. Y estos señores dan un servicio impresionante. Y ahí no se puede recortar. Ahí no se puede recortar. Muchas gracias a todos. Un placer. No hay orgullo en Santiago, en Galicia, por ver la Ciudad de la Cultura y decir esto, lo hemos hecho los gallegos. No ha logrado que exista ni la más mínima autoestima, por eso está algo tan excesivo que no sobrepasa. Pero este tipo de infraestructuras no va a ayudar que haya chavales que se interesen por la música, por el arte. No sé, pregunto. Sí, si hubiese arte y música adentro, sí. Pero el problema es que para que haya arte tiene que haber artistas, para que haya música tiene que haber músicos. O sea, hemos convertido los museos, los teatros en monumentos sin contenido. La superstición inmobiliaria se ha trasladado también al ámbito de la cultura. Entonces, es como el pensamiento mágico, supersticioso de los artistas rupestres. Si pinto el bisonte, cazo el bisonte. Entonces, si pinto la ciudad de la cultura, si construyo la ciudad de la cultura, tengo la cultura. Pero no siempre es así. La cultura es gente haciendo cultura y gente usando cultura. Y eso son ladrillos.